Los parlamentarios de la oposición y algunos colorados acompañaron la iniciativa legislativa de retirar las placas ubicadas en instituciones públicas que tienen mensajes de adulación hacia el ex dictador Alfredo Stroessner. Varios senadores coincidieron en mantener viva en la memoria la violación de los derechos humanos. Llevarlos todos al Museo de la Memoria. Es importante preservar la memoria, incluso la figura de los dictadores que han violado sistemáticamente los derechos humanos. El senador Colorado, Juan Carlos Galaverna, explicó el alcance de la propuesta legislativa. Yo venía para votar en contra de este proyecto. Luego de hablar con Hugo, con el colega senador Hugo Richard, y de haber él aclarado de que no se trata de sacar todas las placas. Se trata de sacar las placas con loas indebidas desde nuestro punto de vista. Por su parte, el senador oficialista Nelson Aguina Galde defendió a Stroessner alegando que su gestión dictatorial fue una influencia internacional de la época. No olvidemos que Alfredo Stroessner no fue producto de una voluntad individual y personal de Alfredo Stroessner de ser un dictador, sino que también había una influencia internacional, incluso encabezado por los Estados Unidos, que hacía que en América Latina, en ese tiempo, la dictadura era el común denominador de los diferentes países. Rafael Aguánez, activista política, celebró la aprobación del proyecto en la fecha del nacimiento del dictador. Creo que es un resarcimiento para tantos perseguidos, para tantos muertos. Hemos visto del dictador delitos horribles contra niñas, mujeres. Celebro que esta acción inspiradora haya salido el 3 de noviembre. La propuesta fue aprobada por los senadores de la oposición y los colorados Enrique Baqueta, Silvio Abelar y Blanco Abelar, y se opusieron Marito Abdo Benítez, Óscar Salomón, Arnoldo Vince y los parlamentarios cartistas. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Ruth Di Giovanni.